El desarrollo agrícola mediante pequeñas fincas o parcelas de trabajo familiar constituye en Cienfuegos un elemento característico de las zonas rurales. Producciones independientes que abastecen un porcentaje limitado de la población pero que resultan imprescindibles en el diario de muchas familias cienfuegueras. Se logró un volumen importante de tomate en los primeros días de diciembre y hasta los primeros días de enero que fue totalmente para consumo porque no es la época de tomate industria, es un tomate que mayormente se tributa al consumo. Con un total de 5.3 hectáreas, la finca Los Pinos incluye en su estructura de cultivos, flores y plantas ornamentales, renglón con los índices más bajos durante los últimos meses como resultado de la sequía. Las flores empezó muy bien en los primeros 2 o 3 años pero lleva productos de primera generación, no es cualquier cosa, ¿entiendes? Lleva, los entendidos en esto, lleva productos para lácaro, para el trí y en estos momentos aquí no lo tenemos. Fertilizantes orgánicos sí se le pueden incorporar y esas cosas pero realmente el producto químico que lleva la flor sí es caro y no existe aquí. Existen cultivos que por sus ciclos cortos resultan más económicos al reducir el periodo de tiempo en el consumo de fertilizantes, agua y atención. Esta sequía sí nos ha afectado en la producción fundamentalmente de algunas viandas y esas cosas porque el boniato en este tiempo por ejemplo lleva agua, si no tienes un sistema de riego se te pica todo y son tierras también bastante insuficientes en lo que es capa vegetal y eso, esto era un área bastante deteriorada que nosotros lo acogimos. Los niveles de eficiencia de los pinos, aun cuando su producción resulta discreta comparada con unidades empresariales o cooperativas, constituyen la fuente alimentaria de muchas familias en el municipio Cienfoguero de Lajas. Roxana Martínez, Notisur.